Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues habla la doctora Lilibet Paniagua y mira, lo que pasa es que hoy te quiero platicar de un super producto que se llama GI Pro Balance. Este producto está diseñado para mejorar tu función digestiva, entre otras cosas. Está hecho a base de una simbiosis de bacterias benéficas para el intestino, tiene lactobacilos, tiene bifidobacterias, son seis tipos de colonias diferentes. Y cuenta con prácticamente un millón y medio de unidades de colonias de bacterias. Esto, ¿cuál es la razón o la finalidad? Bueno, que pueda restablecer tu función digestiva. Tú sabes que si tu sistema digestivo no está sano, si no está limpio, si no tiene una buena población de bacterias, pues tampoco funciona bien. Tu sistema inmune está débil, estás cansado, estás de malas, tienes toxinas, la piel se mancha, andas quizá con dolores en general, dolores de cabeza, insomnio. Pero en realidad está asociado a más de 85 enfermedades crónicas con un colon intoxicado. Entonces, poder tomar GI Pro Balance todos los días va a ayudar a recobrar esa función natural de tu intestino, de absorber mejor nutrientes, de eliminar basura y eliminar toxinas, de poder evacuar mejor y que todo tu tracto intestinal se mantenga muchísimo más saludable. Entonces, te voy a enseñar a tomártelo. Es súper fácil. Lo quise hacer en este momento porque, bueno, pues estamos aquí en el coche. O sea, me paré a hacer unas cosas y es súper fácil porque yo lo traigo todo el tiempo en el carro. Entonces, mira, nada más abres tu cajita. La cajita cuenta con prácticamente tres paquetitos de diez cada uno. Entonces, tú sacas tu un paquetito. Este yo ya lo tengo abierto porque es el que yo tomo. Entonces, bueno, lo abres, abres tu paquete, traes diez sobrecitos individuales de este. Y lo único que haces es, bueno, abrirlo con su pestañita de Abre Fácil. A ver si ahí se logra ver. Tiene una pestañita Abre Fácil. Súper sencillo abrirlo. Hasta el polvito salió. Lo pones en tu boca. Es delicioso. No tienes que diluirlo en agua. No tienes ni siquiera que mezclarlo con otras cosas. Sabe delicioso. Que no quede ni un polvito. Con esto yo le estoy dando la actividad necesaria a mi intestino para que trabaje bien. Se disuelve súper rápido. Mira, prácticamente me costó un trece, treinta segundos podérmelo tomar completo. Es súper práctico porque lo puedes cargar en tu bolsa así como yo. Lo traigo en mi bolsa este sobrecito. Sabe delicioso. Lo vas a amar todos los días. Las toxinas que tu cuerpo produce por naturaleza las vas a ayudar a eliminar. Y también las toxinas que traemos del exterior todo el tiempo las vas a ayudar a eliminar. Entonces, toma de uno a dos sobrecitos todos los días. Uno por la mañana, uno por la tarde. De preferencia en ayuno el de la mañana. Y de verdad que tu cuerpo lo va a agradecer infinitamente. Un gran producto. Hecho con tecnología, con ciencia. Una cantidad increíble de patentes. Este producto está patentado. Este va a ayudar a que incluso los gliconutrientes los absorbas muchísimo mejor. Porque está diseñado para favorecer unas válvulas que tenemos en el intestino. Y por supuesto, pues hecho exclusivamente de Manatec. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Y te seguiré enviando información de varios de nuestros productos. Nos vemos. Bye.